Música Te tengo que decir algo ¿De verdad? ¿Y qué me dirás? Es una historia acerca de un hombre, un gato, pero más de un monstruo Pero no puedo hacer nada para cambiar las cosas que he hecho Hago todo lo que esté a mi alcance, abrí todo lo que tengo Pero el cambio que busco se esconde de mí Te he decepcionado, hermano menor Adrien, he hecho algo muy malo No me gusta esa historia Mamá no volverá Hola, espero que te haya gustado el video Sabes bien que si te gustó te puedes suscribir al canal si eres nuevo Le puedes dar like y nos podemos ver hasta el siguiente video Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales Y también que me puedes seguir en mis otros canales Por si quieres ver más contenido mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!